Así como la política de telecomunicaciones, ayer tuvo un logro visible que es esta nueva estrella que hoy tiene la Argentina, que es el satélite ARSAT-1, hemos terminado 90 hospitales nuevos desde 2003 a la fecha. Hemos gastado en esos hospitales 3.500 millones de pesos, hablamos en pesos porque es costo argentino, igual que el satélite porque se fabricó acá con mano de obra argentina, con materiales argentinos. Y luego lo que podemos vender al exterior, veremos en qué divisa lo haremos, pero el costo es costo argentino. Y 50 obras en centro de salud, totalmente, totalizando, están terminadas, 140 obras. 70 de las 150, el 46% se hicieron en la provincia de Buenos Aires. Ahí está el compromiso de Néstor y Cristina con la provincia de Buenos Aires. El plan quinquenal de obras, o sea, de aquí a 5 años, y también esto no lo tomen como una extorsión, y tal vez alguno lo quiera derogar, como decía Cristina anoche, el satélite no puede, pero esto... El plan quinquenal prevé 90 hospitales nuevos, uno de los cuales es esto, nuevos y van a refaccionar, uno de los cuales es este. Y centro de salud en el país por un monto de 8.700 millones de pesos. Quiero reiterar a toda la comunidad, como dijo Guado, como dijo Juani, mi compromiso con Mercedes, y por supuesto con aquellos que quieren llevar adelante esta política de inclusión que Néstor Kirchner primero y Cristina después llevaron adelante. Creo que ahí está nuestro compromiso, en profundizar lo que empezamos, en seguir avanzando en este año por venir, que va a ser un año definitivo y fundamental para que la famosa frase de no dar ni un solo paso atrás en los logros convenidos, se haga carne en nuestra gente, carne en nuestros trabajadores, y fundamentalmente carne en los militantes peronistas, carne en los militantes del Frente para la Victoria. Muchísimas gracias, todo nuestro compromiso con Mercedes, todo nuestro afecto con todos y cada uno de los pobladores de esta querida ciudad. Muchísimas gracias.